¡Suscríbete! Ni te agachas para hacerlo, nada Llegas así, te las pones Y cuanta barraca de fierro se dice guirre Traemos para Red Gol Una nota muy especial que yo creo Bueno, los hinchas colocolinos por cierto van a estar muy felices Se trata del ex capitán Gabriel Suazo Que está viviendo un tremendo momento acá en Europa Y especialmente en Tulu Ha sido papá el domingo Campeón de Francia Y tiene mucho que decir Mucho que decir Hoy día estuvimos en el entrenamiento con él Con Red Gol Grabando imágenes de Gaby ¿Cómo le dicen? Suazidán Bueno Miren las imágenes Conversamos con él también sobre el hermoso momento que está viviendo al ser papá Como persona primero Pero también en lo profesional Ha sido campeón de la Copa Francia Muy feliz, muy feliz La verdad que campeón Nos mantenemos en Ligue 1 Y además papá O sea, la verdad que Es un año redondo 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 Valió la pena toda la espera, ¿no? Valió la pena Valió la pena Lo pasé realmente muy mal en ese tiempo Pero ahora estoy muy feliz acá Y por eso creo que también he podido disfrutarlo Y he podido aprovecharlo de esa manera Otra de las cosas interesantes que teníamos para conversar con Gaby Era el tipo de partidos que iban a enfrentar con la selección Él no sabe si va a ser nominado Pero yo sospecho que sí Gran temporada como lateral izquierdo acá en el Toulouse Es titular La gente lo quiere muchísimo Tenía algo que decir sobre este tipo de partidos con Cuba y Dominicana Bueno, te queda poquito para volver a Chile ahora, ¿no? Bueno, sí Cuando den el tema de primero la citación Después yo a Chile de vacaciones no voy a ir porque mi bebé está muy pequeño Entonces nos vamos a quedar acá Pero si da la citación y yo estoy convocado a la selección Claro, y voy a estar en Chile Podré estar con la familia Yo me voy a Venezuela ahora ¿Sí? ¿Me voy a Venezuela? Bueno, deseanle todo el éxito al equipo Espero que les vaya increíble Siempre lo estoy siguiendo La ventana les he entregado a los partidos acá Son a las 2 de la mañana Entonces es un poco complicado Pero siempre estoy hablando con todos los muchachos Así que nada, vamos a dar un abrazo grande Oye, la última, la última No importa los rivales con que juegues Chile La verdad Porque tú estás en el máximo nivel en este menú Si yo te soy sincero Lo importante somos nosotros Obviamente uno siempre quiere competir Con rivales de la mejor jerarquía Eso está claro Pero al rival al que se enfrente hoy en día Están bien preparados físicamente Están bien entrenados O sea, ya el fútbol de hoy en día Están todos al más alto nivel Así que al rival que enfrentemos Nos va a servir para poder afrontar De mejor forma las clasificatorias Así que, con ganas Y otra cosa que me llamó la atención Es la madurez Que tiene el ex capitán de Colo-Colo Para visualizar Lo que hay que hacer antes de venir acá No es llegar y triunfar Él esperó mucho Recuerden que lo pasó mal también en Colo-Colo Pero no es cosa de hacer dos goles Y venir acá El consejo para aquellos que están desesperados Por venirse Pero no le han ganado a nadie En nuestro país aún Último consejo para los cabros Que si quieren venir tan rápido ¿Tú esperaste? Sí, bueno Esto ya es Ya va en cada uno Y en el momento en que Se encuentre cada uno Vidal se vino con 20 años Alexi con 20 años Si bien son contados con las gotas Pero... Pero tú me ayudaste en el momento justo Sí, sí Por eso te digo Cada uno tiene su momento Y el momento Lo que sigue cuando uno se venga Sea con 20, con 25 A la edad que sea Que esté convencido de lo que quiere Y del objetivo que tiene cada uno Yo creo que eso es primordial Y esa es mi convicción A la hora de llegar acá Tengo mis objetivos claros De lo que quiero Y quiero seguir creciendo acá en Europa Obviamente Desde Toulouse En Francia Gracias a las zapatillas Skechers Sleep In No te las amarras No te agachas Y Barraca de Fierro Seiza Aguirre Ha sido este especial Junto a Gabriel Suazo De que no tratamos un 2 Para Red Gol Muy buenas noches No te agachas No te es enterro Sí, sí No te agachas De que no tratamos un 2 ¡V mucha apatría! ¡Va겠습니다! Gracias por ver el video